No. Buenas, hoy tenemos aquí un chart de estrés para mostraros un poquito cómo estaba recreado el desierto una puta maravilla y aquí como veis no estoy tocando a Nathan que si lo toco se movería para adelante, ¿no? pero no lo quiero tocar porque si no lo tocas está constantemente agilando en 360 la cámara y vais a ver cómo está recreado el desierto así que nada, no quiero comentar mucho más simplemente disfrutar, mirar el detalle de este escenario y el que decía que estaba mal recreado pues mis cojones, vale ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.